En el segundo día de la séptima temporada de Letras, los niños y niñas del Corregimiento del Socorro visitaron este evento y se acercaron a los libros de una manera muy lúdica. De igual manera hemos venido adelantando gestiones junto con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Tránsito para contar con la presencia de niños del sector rural de corregimientos tan distantes como el Socorro para que disfruten precisamente de todos los talleres que tienen que ver con la primera infancia, desde lo lúdico también fomentar la lectura. Muchos de los pequeños visitaban por primera vez estos espacios culturales. Estamos desarrollando este tipo de actividades porque consideramos también que el sector corregimental debe ser partícipe de estas actividades tan importantes como son el apego a la lectura, el apego a la cultura, el apego al arte. Los niños del Socorro disfrutaron y participaron de las actividades de esta temporada de Letras. Hola, yo me llamo Maite Alejandra Espinosa, vivo en la vereda de Casanares y yo creo que esta actividad me pareció muy bonita. Todos los estudiantes podemos aprender a leer, a escribir y a dibujar. Esta actividad me pareció muy bonita. Gracias. Hola, yo soy Juliana Catalina Mayhuel Cáez, vengo de la vereda Bajo Casanare. Esta lectura me gustó mucho y que se quiera que les guste a todos mis compañeros de grado cuarto, quinto y tercero. Gracias. Gracias.